¡Suscríbete al canal! Yo soy Rafael Rodin y hoy vamos a ver para una falseta de meulería, para los menos avanzados, que es muy falsita y muy flamenca. La vamos a hacer con la técnica del picado. ¿Sí? Venga, vamos a ello. Bien. La falseta la vamos a hacer en la tonalidad de mi mayor, o sea, por arriba. Bien. Facilito el compás. ¿Ves? Esto es fácil. Picamos y luego hacemos un arpeggio para arriba y para abajo. Un arpeggio doble, le llamo yo. No se nos olvide dar el bajo en la nota La, en la quinta cuerda. Continuamos. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Venga. ¡Venga! 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 facilita, ¿verdad? y flamenca venga, vamos a repetirla y flamenca aquí quiero decir que cuando hacemos el compás este fa no ponemos la cejilla entera así pero no más flamenco también podemos pasar por sol, séptima sin poner el dedo no ponemos la cejilla entera y y y y y y y y ¡Gracias! Bien, facilita, ¿verdad? Bueno, pues la vamos a practicar Así que practicadla conmigo Y debajo pondré la tablatura ¿Sí? Venga ¿Sí? También podéis asar el remate aquí Pero yo lo doy en el cuarto que me parece más flamenco También podéis rematar También podéis rematar con Con el rajeo del abanico ¿Sí? Esto va Con estos tres dedos Pulgar, índice y anular Y lo matáis ¿Sí? Bueno, pues como veréis Es una falseta muy asequible Muy facilita Y que espero que os guste Así que si lo consideráis oportuno Le dais al like Activáis la campanita Suscribiros Suscribiros Que para mí es importante Para hacer progresar el canal Y que cada uno Y que cada uno Si quiere colaborar con el canal Pues que lo haga en las medidas De sus posibilidades ¿Sí? ¿Sí? Venga Ya tenéis trabajo Para este fin de semana Así que un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.